Esto es La Puta Ama, y les voy a cantar una canción que se escribió en el 1905, ya van a ver. La canteó Judy Garland en 1945. Es una especie de canción a favor de la diversidad, en contra de los prejuicios, de los mandatos. Y hoy, en 2022, la voy a cantar yo, por si no les quedó claro. Me dicen que no soy normal, y qué más da, si me critican con maldad, y qué más da. Yo sé que soy inteligente, soy más bien independiente, tengo en Libra mi ascendente, y eso qué más da. Y qué más da, qué más da, lo que digan de mí. Puedo ser fuerte, y apuesto a mi suerte, y así yo soy feliz. Qué más da, qué más da, si no consigo popularidad. Si no soy famosa, dios y otra cosa, y qué más da. Yo odio la formalidad, sin libertad. No sigo reglas que nos da, la sociedad. Los que me quieran conquistar, tal vez me puedan alcanzar. Si me hablan con honestidad, yo elijo la verdad. Y qué más da, qué más da, si alguien me mira mal. Yo busco un destino, y apuesto un camino, y voy tras mi ideal. Qué más da, qué más da, si solo busco la felicidad. No quieran tomarme, no van a cambiarme. Y más da. Por bueno. Vamos. ¿Cómo arrancó Silvio? Buenas noches, puta banda. Extraordinario. Acá estamos, cableame bebé, cableame bebé. Buenas noches. Acá empezamos con el quilombo, que se me engancha el cable con el pelo. De beber los pechos Todas esas cosas que nos pasan todos los días Bueno, buenas noches Quiero decirles que esta canción De verdad que la cantó Judy Garland Por si no saben quién es Judy Garland Para muchos es la mamá de la Isa Minelli Sacame el pelo que no... Apagate esta fila Poneme la cucaracha que si no ando le agarro un brote Un viernes enredado Ahí está, acá estoy, toma Lévatela, ahí está Buenas noches, acá está Buenas noches Buenas noches Bueno, hoy es viernes bebé y tu cuerpo lo sabe Bueno Les quiero decir que esta semana Que buen vestido Bueno Les cuento que esta fue una semana movidita Como todas las semanas que tenemos en Argentina Intensa sin tela Bueno, esta semana se conmemoró el Día del Boludo No hablamos mucho de eso Y mirá que conocemos boludos Volvíamos a ver No, hombre Yo creo que el Día del Boludo De verdad lo digo Es el día más representativo de la Argentina Después del 25 de mayo Y del 9 de julio Debería venir el Día del Boludo Que para mí debería ser feriado No, no, de verdad Porque está lleno de boludos Yo de hecho soy muy boluda Pero muy boluda Yo soy boludísima Soy boludísima Pero me encanta ser boludísima No me molesta que me digan que soy boluda Así que Nada, me lo hubiera tomado con mucha onda el día Bueno, y hablando de boludos Pero de boludos fuertes Vamos a hablar de mi amigo Marley Que resulta que después de todo lo que le hemos dicho a todos los amigos No seas papá de nuevo A vos te gusta salir A vos te gusta vivir la vida Ya estás grande Ya estás cansado Va y no va Que va a querer tener Y tiene y va a tener Otra hermanita papá O una hermanita para Mirko Yo ya le dije que no cuente conmigo No, no Yo le fui honesta Yo le dije Mirá, amigo Vos hacés lo que quieras porque obviamente vos sabés que yo La libertad ante todo Pero si vas a tener una nena o un nene nuevo Conmigo no No, mi amor Yo no puedo más Yo no doy más, de verdad Bueno, y además Nada, sí Espero que no le salgan mellizos Porque a veces puede ser No, claro Pero puede ser que cuando vos Hacés vientre de subrogado Te pueden salir mellizos Y ya para eso los tenemos a Mau y Ricky Que ya es un montón Imagínate lo que puede llegar a ser dos mellizos de Marley Dios, Dios no lo permita Bueno, Santi Maratea Que yo le digo hasta Mateas Pero bueno, nada De Santi Maratea Festejó sus 30 años Con un festejo que parece que fue increíble De 500 personas Al que no fue Y así son los influencers de locos De artistas Hice un festejo de su propio cumpleaños Y él no fue Así que yo que este año me caso Y voy a hacer dos fiestas Porque nosotros con mi marido somos muy fieteros No voy a ir ¿Sabés qué voy a hacer? Toma, te cagué No voy a ir Y como vamos a hacer dos A una no voy yo Y a otra no va él No sé No A mí me parece re artístico eso De verdad Bajarme una millonada y no ir Ay, qué divina Pero mirá qué re Bueno, otra de las cosas Que han pasado esta semana Fue que Pepito Sibrián se casó Yo lo amo a Pepe Él lo sabe A mí me da que dudar Este romance tan así es furtivo Pero nada Le vamos a dar un poco de crédito Un poco de confianza Él está feliz El chico imaginante que es un actor porno divino Debe, debe Yo siempre me hago tiempo Un actor porno divino La verdad que es un El chico es divino Es amoroso En la vida de todos en este momento Pepe Sibrián Ojalá que sea con felicidad Yo creo que se ganó la lequería Algunos dicen que se la ganó Pepe Otros dicen que se la ganó el chico El tiempo Mirá Bueno, en definitiva Esta semana hemos aprendido un montón Hemos aprendido que para el amor No hay edad Para tener hijos tampoco hay edad Yo igual sí creo que para tener hijos hay edad Yo el último lo tuve a los 43 Chicos, me quiero morir No es lo que esperaba Estoy arrepentida No, ahí por allá está Que ahí me vino a visitar Pepe, mi amor Que lo amo Y yo creo ¿Cómo? Es cámara Ah, estuvo Quiero contarles que es cámara ahora El nene mío Porque él me Yo ya les expliqué que hay que hacerse de abajo Hay que arrancar bien de abajo Así que va a arrancar como camarógrafo Bueno, cada uno Yo creo que hay que hacer lo que uno quiera Y hay que darle Y no hay que darle bola a los boludos O sea, que a mí ni me escuchen Son muchos los boludos Bueno, eh Se viene el resumen de la semana Antes les quiero decir que hoy viene Lizardo Ponce Que lo amo No está en el estudio Que una de las cosas que más me molestan de él Voy a decirlo Es que es amigo de todos los Como tipo Es amigo de todos los popes Menos de mí Así que hoy me voy a hacer amiga Porque detesto que tipo sube fotos con Tini Ahora estuvo en la fiesta de Neymar Es amigo de Lali Bueno, yo también se miraría de Lali Pero no importa Es amigo de todos menos de mí Así que hoy me voy a hacer amigo de Lizardo Es amigo Esperá Es amigo de mi hijo Juan Y no es amigo mío ¿Qué onda? Lizardo Hoy le voy a preguntar de todo Me encanta Me encanta porque la verdad La Rope Es un super mega influencer Aunque a él no le gusta que le digamos influencer Para mí sí es un super mega influencer ¡Gracias!